¿Vos sos el monstrui? ¿Bailás? ¿Escabias? ¿Y también fumás? ¿Vamos con eso? ¿Vamos con todo? ¡MOS-TA-SA! ¡Mandona! Guacha, me vuelve loco cuando tú bailas No hay quien lo baje, no te caiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando tú bailas Mami, soy tu top, soy tu trap, tap Me vuelve loco cuando tú bailas, solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando me bailas No hay quien lo baje, que no te caiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando me bailas Mami, soy tu top, soy tu trap, tap Me vuelve loco cuando me bailas, solo guaya Guacha, te estuve esperando desde la una No me contestaste, te tardan de llegar Ya tiene mi cel, no me quieres llamar Dicete Que, 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 quédate, no quiero que te vayas Yo te lo dije, te has pasado de la raya Enrola el ron, prende y fuma Sabe que con ella ninguna Quiere pastichita y no le duele la cabeza Ojo al chinadito y amarilla y ya le reza Enrola el ron, prende y fuma Sabe que con ella ninguna Guacha, me vuelve loco cuando tú bailas No hay quien lo baje, que no te caiga Solo vos y yo, solo bailas, solo bailas Guacha, me vuelve loco cuando me bailas Mami, soy tu top, soy tu trap, tap Me vuelve loco cuando me bailas, solo guaya Guacha, tú eres mi diablo Me rompiste el corazón, te hice esta canción No queda más nada Tarada, cerebro real y divala Como Mac Miller y Ariana Work como Red y Rihanna Y para ti no te estaba esperando el día Pasé tanto tiempo y no lo conseguía De padre en padre buscándote Pero mami nunca te encontré Que no te caiga En mi diablo Pero no importa nada Esta noche bailas Guacha, me vuelve loco cuando me bailas No hay quien lo baje, que no te caiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando tú bailas Mami, soy tu top, soy tu trap, tap Me vuelve loco cuando tú bailas, solo guaya Mostaza La M y la Z, Shory Mostaza en la casa Maldonar, Maldonar Levante la mano que se aquí No te jodas Y es que no se palma tiene forma de calma ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!